¿Qué es el asunto de la corrupción? 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 Sería lo ideal y que se quedaran con sus bodegas repletas de despensas, porque la gente diría no, gracias, sin más calificativos sobre ellos de decir no, yo no voy a votar por ti, yo voy a votar y no, sin decir nada, un simple no, gracias. Que ya los hay, yo lo veo de la siguiente manera y en algunos espacios públicos con vecinos de ciertas colonias lo he dicho, a mí me parece que habría que renunciar de lleno a los espejitos, vamos a llamarle a los espejitos, porque eso independientemente de cualquier cosa es vivir con dignidad y a uno, a cualquier ser humano, nada puede comprarle la dignidad. Es decir, si las despensas, más bien uno le pone precio a su dignidad, hay quien abarata su dignidad al grado de una despensa, hay quien la abarata al grado de una casa blanca, una casita blanca o lo que sea. Sí, lo mismo son 20 pesos de 20 millones. Al final de cuentas, al menos para mí, yo creo que para todas las huaqueñas y los huaqueños, la dignidad vale muchísimo más que incluso una casa blanca o lo que sea, porque si los seres humanos aprendemos a vivir con dignidad, vamos a vivir en paz y armonía el resto de nuestros días y no vamos a necesitar absolutamente nada más. Entonces, yo estaría de acuerdo totalmente, de hecho yo defiendo esa bandera. El problema, y usted lo dijo en alguna parte de esta plática que hemos tenido, el problema es que las necesidades son tan grandes que con qué cara le va a pedir uno a un vecino de las colonias más alejadas que no agarre una despensa, si con eso solucionan el problema a lo mejor de hasta un mes, no porque lo distribuyen y lo ahorran. Es difícil pedírselo, entonces uno tiene que moderar ese discurso y decir, bueno, agarren lo que les den, pero eso no significa que se vean obligados ni económica ni moralmente a cambiar el voto el 5 de junio. Si les piden la credencial de elector, eso sí no se puede dar, pero si les piden copia, es decir, es ilegal, pero digamos que alguien tiene ya por la razón que sea copia de su credencial de elector, eso no sirve para nada. A mí no me sirve para nada tener la copia de la credencial de elector de 10 mil, de 5 mil personas, porque uno va a ir a votar con su credencial en un padrón, en un sistema medianamente, que cada día se va mejorando más. Entonces, es que hay gente que se siente comprometida y dice, es que no, es que yo ya di una copia de mi credencial de elector, entonces yo ya tengo que votar por X partido para no ponerle nombre. No es cierto, uno con su credencial de elector vigente va el día de elección y puede votar por un independiente o por quien quiera sin ningún problema, aunque haya repartido su copia de la credencial de elector a 20, 30 personas. Pero los activistas todavía influyen de esa manera, los activistas de los partidos políticos, de los grandes, van a los domicilios o en las organizaciones, les piden la credencial de elector y ellos son los que fomentan este tipo de situaciones porque le dicen, ya tenemos tu credencial, ya sabemos en qué casilla vas a votar, ya sabemos, te tenemos en la lista, ya sabemos por quién vas a votar. Entonces, ese es un engaño que desafortunadamente, por el desconocimiento de la población, todavía le sigue funcionando, Eduardo, todavía le sigue funcionando esa coacción. Tengo tu credencial de elector, ya sé dónde vas a votar la casilla, ya sé dónde vas a estar, y voy a estar ahí y te voy a estar vigilando. Voy a estar, cuando eso es totalmente falso, cuando está uno en el apartado para votar, es únicamente la papeleta y tu conciencia, no hay nadie más. Como bien lo dijiste, puedes votar por quien se te pegue la gana. Así es, así es, y le podríamos hacer ahí el caldo gordo a los partidos porque van a invertir mal y aparte la gente va a votar por quien quiera votar. O sea, hay ya mecanismos de fraude electoral mucho más perfectos, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera lo que hacen es que no les dan lo que les hayan dado, dinero, despensa o lo que sea, hasta que no acreditan que votaron efectivamente por el partido que haya comprado el voto. Eso son las prácticas a las que no tenemos que llegar, ¿no? Es decir, si alguien les dice, oye, tráeme foto de tu boleta o tráeme tu boleta o tráeme copia de tu boleta ya firmada por mi partido, eso sí no lo tienen que hacer porque ahí sí están agraviando directamente a la democracia y agraviar eso es seguir en las mismas condiciones en las que vivimos al día de hoy. Yo en la campaña a la gente le pregunto una cosa, ¿ustedes están contentos como viven, en la manera en la que viven, en donde viven y como viven? ¿No les afecta el tráfico, la inseguridad, la seguridad social? ¿No les afecta nada? Ah, bueno, entonces sigan sin votar o sigan votando por quien han votado hasta ahorita porque tiene resultados benéficos para ustedes. Pero si no, que yo creo que la mayoría de la gente, si están a disgusto, si cuando llegan a su casa un poquito más tarde de lo normal tienen miedo porque ya es de noche y no saben a quién se van a encontrar, si les preocupa enfermarse porque no saben si les van a cubrir las medicinas o va a haber doctor en el mundo. Si les pasa eso, si se están preocupando, si están sobreviviendo en vez de viviendo, entonces salgan a votar el 5 de junio y digo, yo lo digo en mi caso por abonar a mi causa, pues voten por mí. Yo garantizo muchas cosas. La primera que de entrada es lógica y normal, es que va a haber un cambio, al menos en la presencia de los diputados en el Congreso y por primera vez en la historia podemos tener un diputado ciudadano y yo les garantizo que voy a responder a esa responsabilidad que es doble, porque no solamente es la responsabilidad personal de dirigirme o de conducir mi vida pública, mi función pública de acuerdo a lo que yo he venido diciendo en la campaña, sino que aparte yo estoy consciente que cargo con la responsabilidad de las candidaturas independientes. Así es. En el sentido que si yo fallo, traigo dentro de mi espalda el fracaso de todas las candidaturas independientes y nunca más van a volver a votar por los candidatos independientes. Así sentarías un precedente que si tuvieras un mal comportamiento, les estaría cerrando la puerta a todos los demás candidatos. Y yo estoy consciente de esa doble responsabilidad. Es una responsabilidad bastante fuerte, Eduardo. Y no voy a fallar. Yo estoy consciente. Uno empieza por ser consciente de esa responsabilidad. Yo estoy consciente y me queda claro que no voy a fallar en ese sentido. Lo que sí es que tiene que haber un voto de confianza, porque nadie puede adelantarse, no tiene una máquina en el tiempo y ver al futuro, viajar año y medio y ver a ver, Eduardo Aragón, cómo se comportó en el Congreso, nos falló, no nos falló. Necesariamente tendrá que haber un voto de confianza por los independientes y en particular por mi persona. Sí, lo cual, te repito, es una responsabilidad bastante fuerte y pesada, la verdad. Y sobre todo, ¿qué ha pasado con los recursos? Se me ha olvidado este tema. Porque también a los candidatos independientes los tenían sin recursos. Sí, nosotros denunciamos eso. Hubo 14 días en los que no tuvimos recursos. Es decir, de una campaña de 40 días, hubo 14 días, más del 25%, porque el 25% serían 10 días, es decir, 30 días, 30% en que anduvimos sin recursos. Y el recurso es poquito, pero yo creo que lo peor es que... ¿Cuánto les dieron, Eduardo? A los candidatos a diputados independientes, que fuimos cinco, nos dieron 129 mil 800 y piquito de pesos. A cada uno. Ajá, que es una cantidad muy buena en comparación con los candidatos a presidentes municipales, que hubo uno que le dieron hasta como 500 pesos. ¿500 pesos? Sí, y es una cantidad muy mala, hasta casi un insulto, comparado con los partidos políticos, que esos 128 mil pesos se los... No, se los están gastando por hora. Exactamente. Desafortunadamente ya tenemos que concluir la conversación. Yo quisiera seguir platicando contigo. Hay muchos temas pendientes todavía y muy importantes, Eduardo. Pero quiero aprovechar estos 15 segundos que tenemos para que envíes un mensaje a la ciudadanía y, bueno, te comprometas con ella y, sobre todo, a la ciudadanía del Distrito 14. Soy Eduardo Dragón Mijangos, candidato independiente a diputado local por Distrito 14, Oaxaca Norte. Les pido, por favor, que voten por mí este 5 de junio. Es muy importante que la sociedad participe. Una sociedad participativa va a tener buenos gobernantes y yo les garantizo que no voy a fallar en el Congreso. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a MBM, muchas gracias a usted, licenciado, muchas gracias a todos que permitieron este espacio. Muchas gracias a ti también, Eduardo, que sabemos que tienes una agenda un poquito complicada, que hayas abierto un espacio para venir a platicar con nosotros, venir a platicar estos temas muy importantes y también que la ciudadanía que nos está viendo aquí en Punto Final pues se entere de cuál es el posicionamiento, cuáles son las propuestas de Eduardo Aragón Mijangos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Mucha suerte. Sí, gracias. Muy bien, con eso llegamos al final del Punto Final y a nombre del titular de este espacio, mi compañero y amigo Sócrates Campos Lemus, yo soy Delfino Antonio Vázquez, les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima de Punto Final con otro personaje también importante de la política oaxaqueña. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!